Hola a todos. Vamos a darles una información importante sobre el censo. El censo cuenta a todas las personas en los Estados Unidos. La carta del gobierno va a llegar a casa con censos en el sobre, probablemente en marzo. La carta del gobierno va a llegar a casa con censos en el sobre, probablemente en marzo. No lo descarte, es la ley. No es algo de inmigración. Usted puede responder de tres maneras, de internet, el correo y el teléfono. Cuando usted responde al censo, sus respuestas permanecen anónimas. Si usted no llena la información del censo, las personas van a estar yendo a su puerta para solicitar esta información. El censo es muy importante porque ayuda para tener mayores servicios, de escuelas y hospitales, y otros servicios para la familia. No tenga miedo de hacer este censo. No tenga miedo de hacer este censo. Sigue las instrucciones y responde incluyendo a todos los que viven en su hogar, bebés, familiares, ancianos, amigos. Si tienen alguna pregunta o duda, pidan ayuda en su iglesia o otros lugares. Muchas gracias, espero que esta información se les sea útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!